La Universidad Nacional de Huancabelica consideró a estudiantes egresados y no matriculados como beneficiarios del servicio de Internet, pese a que no les correspondía, ya que estaba orientado a alumnos matriculados y en condición de pobreza con el fin de garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19. La Contraloría comprobó que en la relación de beneficiarios se incluyó en primer término a 408 estudiantes no matriculados y egresados de la Casa Superior de Estudios. La Dirección de Gestión Académica de la Universidad informó que de los 408 alumnos observados, 85 regularizaron sus matrículas y 323 no registran matrícula. En otro informe de control se alertó que para la determinación de la relación de los 2.660 beneficiados del servicio de Internet, se tomó como base el padrón de alumnos matriculados en el periodo 2020, el cual induce a inexactitudes que no son compatibles con lo normado para la adquisición del servicio de Internet para el 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!